En Lumenia nos unimos a esta conmemoración para honrar a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por la igualdad de género. En Lumenia, las mujeres son clave para el desarrollo de los equipos vehiculares más innovadores y seguros. Nuestras técnicas se aseguran de que cada vehículo equipado en Lumenia cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad. Las mujeres de Lumenia trabajan juntas para innovar y ofrecer soluciones de calidad a nuestros clientes. En Lumenia estamos orgullosos de tener mujeres fuertes, inteligentes y valientes en nuestro equipo. En este Día de la Mujer queremos agradecerles por su dedicación, profesionalismo y pasión por su trabajo. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Gracias!